La 63ª Legislatura del Congreso Local instaló la Comisión de Atención a Movimientos Sociales para atender y canalizar las propuestas que formulen las organizaciones sociales y los ciudadanos. De aprobarse la certificación de policías municipales, Oaxaca tendrá un cuerpo policíaco mejor estructurado, indicó Manolo León, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso Local. Será hasta el 23 de enero cuando el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional defina quién de los dos contendientes es el presidente estatal legítimo del partido. Productores de mezcal oaxaqueños denunciaron a Sonia López, exfuncionaria del municipio de Tlacolula, por adjudicarse su proyecto de rescate de agave silvestre sin haber participado o tener su consentimiento. María Blanca González Castro solicita ayuda económica a la ciudadanía para comprar los medicamentos de su hijo Ángel David, quien padece esquizofrenia. Gracias.